Es un gusto de verdad recibirlo aquí en mi canal una vez más. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática. No tiene idea de cómo me alegra saber que ustedes, en especial muchos que se juntan a las 6 de la mañana de los domingos cuando sale este video, lo acompañan, el estreno. Me da tanto gusto saber que usted está aquí. De verdad, aprecio tanto su participación. Y aprecio mucho si usted se puede suscribir al canal y marcar que le gustó el video. No tiene idea de cómo eso nos ayuda. Vamos al título de la lección. Misión en favor de los poderosos. La semana pasada hablamos de la misión en favor de los necesitados. Ahora vamos a atender un otro grupo, los poderosos. Comenzamos con el verso para memorizar. Acompañen pantalla, por favor. ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre en cambio de su vida? Mateo 16, 26. Es interesante notar que el Evangelio es mucho más popular entre los necesitados que entre los poderosos. Por algunas razones, vemos muy poca gente rica, poderosa, de dinero, acercándose a las iglesias. Yo pudiera enumerar unas cuentas y aprecio si usted quiere escribir en los comentarios, ¿por qué usted cree que la gente rica y poderosa no quiere ir a la iglesia? Bueno, uno podrá decir así, pues, tiene mucho dinero, ¿no? Y cuando no tiene dinero no siente necesidad de tanta cosa. Puede ser. Puede ser verdad. Puede ser una explicación. Otra explicación es de que con el mucho dinero uno comienza a llenar su vida, el hueco que todos nosotros traemos en el pecho. Comienza a llenar de posesiones y otras cosas. Otros podrán decir que nunca tienen tiempo. Son personas muy afanadas, muy ocupadas. Así que no tienen tiempo. Algunos podrían decir también que cuando un rico comienza a venir a la iglesia, un millonario, un poderoso comienza a venir a la iglesia, la gente o comienza a acercarse a pedirle prestado o comienza a cuestionar su carácter. Porque por alguna razón, nosotros creemos que tener mucho dinero es pecado o tiene que ser fruto de corrupción. Independiente de por qué no vienen a la iglesia, la realidad es que tenemos muy poco, no solamente en el adventismo, y si en la gran mayoría de las iglesias, muy poca gente adinerada, poderosa en las iglesias. Es mucho más fácil, por ejemplo, dar una campaña. Aquí les hablo como evangelista que hizo muchas campañas de evangelismo. Es mucho más fácil predicar en una zona más limitada financieramente que predicar en los grandes centros de las ciudades. Mucho más simples. La gente más humilde llena estadios, llena auditorios. La gente más poderosa va a la iglesia más o menos. Esa es la dura realidad. Ahora, ¿quiere decir eso que nosotros deberíamos abandonar a los poderosos? ¿Quiere decir eso que nosotros deberíamos hacer poco caso de los que tienen mucho dinero? La respuesta es no, obviamente no. Porque la gracia es para todos, el evangelio es para todos. Y esta semana vamos a hablar un poquito de cómo, de personajes de la Biblia que fueron poderosos y alcanzados por el evangelio, y cómo podíamos nosotros ayudar a esas personas a encontrar una necesidad del Señor Jesucristo. Un primer personaje que vamos a encontrar en este estudio es Nabucodonosor. Pues Nabucodonosor no era nada más, nada menos que el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Era, como decir, el presidente de Estados Unidos, la gran potencia mundial, el ejército más temido. Nabucodonosor es dado como responsable por una de las siete grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines suspendidos de Babilonia. Espero haber dicho bien esto. El capítulo 4 de Daniel es el único capítulo que no se escribió por manos de Daniel. Daniel, quien escribió el libro, el capítulo 4 de Daniel, fue el propio Nabucodonosor. Él cuenta de su historia ahí. Y una cosa que vemos en esa historia, su historia de conversión, y nos damos cuenta que al fin de esa historia, él se declara seguidor del Dios de los cielos. No sabríamos decir si toda su vida siguió seguidor del Dios Jehová de los cielos. Pero al fin de ese capítulo, deja claro de que es seguidor del Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, para llegar a ese punto, Nabucodonosor tuvo que caer de manera triste y dura. Y aquí, gente linda, quizá esté una de las herramientas más usadas para que uno pueda entender la importancia de entregar su vida a Cristo. Mira, cómo sería lindo que todo el mundo aceptara a Cristo cuando todo va bien, cuando todo está en paz, cuando nos sentimos con salud, con dinero, con prosperidad. Pero la realidad es que no es así. Uno termina buscando a Dios siempre en la crisis. Nabucodonosor tuvo que caer al piso. Nabucodonosor vivió como animal por siete años. Sufrió, sufrió y fue en la selva, ¿sabes? Como animal del campo que por fin pudo reconocer al Dios del cielo. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de la historia de Nabucodonosor? Es que en todo el momento, alguien estuvo allí con él. ¿Quién fue este? Daniel. Daniel fue el puente entre el evangelio o el mensaje de Dios y Nabucodonosor. Querido, Dios quiere alcanzar a los poderosos. Dios quiere alcanzar a esos poderosos. No porque ellos pueden ofrendar mucho, diezmar mucho. No, ya les dije, ese es el menor de los problemas. La gran ventaja de traer a esa gente poderosa a la iglesia, millonaria a la iglesia, es que el círculo social de esas personas está compuesta de gente igualmente millonaria. Que difícilmente escuchará la predicación a través de un video de YouTube o mismo en una iglesia, pero podrá ver en la vida de esa persona, de esa familia, la transformación del evangelio. Y no hay nada más poderoso para transformar una vida que una vida transformada. No hay nada más poderoso para impactar a alguien que el testimonio de una vida transformada. Por eso nosotros deberíamos siempre tener nuestros ojos abiertos a la posibilidad de ser puentes de Dios para alcanzar a esas personas. ¿Qué hizo Daniel? Daniel siempre estuvo al lado de él. Daniel siempre estuvo al lado de él. Y en medio al dolor, Daniel no lo abandonó. Y en medio a la desesperación, en medio a la locura, Daniel no lo abandonó. Y creo que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos una misión que cumplir con esa gente poderosa. Y quizá querida amiga, querido amigo, Dios lo esté usando a usted para lograr eso. Otro personaje que vamos a ver es Naamán. Naamán era otro hombre poderoso. Uno de los principales en su país que era la potencia de ese entonces. Naamán sufría de lepra y otra vez vemos la misma característica de que mucha gente, no solamente ricos como pobres, todo el mundo acaba buscando ayuda en Dios cuando ya todas las ayudas fallaron y la crisis llegó. Naamán había buscado todas las soluciones posibles e imaginadas para su lepra. Y sabes que es la única, solamente en la Biblia, antes de la llegada de Cristo, existen dos historias de personas que fueron curadas de lepra. La hermana de Moisés y Naamán. Naamán es curado de la lepra. Otra vez vemos aquí la importancia de una empleada, una niña muy humilde, empleada, una esclava, niña humilde, pero que cuando vio el sufrimiento de su poderoso jefe, se le acercó con la solución. ¿Cuántos de los que están mirando este video trabajamos para gente poderosa, para gente millonaria? Yo he conocido en las iglesias por donde voy, gente que me dice, pastor, yo trabajo para fulano, yo trabajo cuidando a tal y a tal y a tal. Y es gente de mucho dinero. Y me cuentan que lo que hacen es orar por ellos, siempre estar a disposición de ellos, y cómo esa gente poderosa ama a esos hermanos, hermanas que los atienden en su hogar. Y aquí está un lindo ejemplo, esta niña, que no sabemos su nombre, pero sabemos que propuso en su corazón ser una bendición. Y ella le contó a Naamán de que un profeta en su tierra pudiera hacer eso. Conocemos la historia, Naamán fue curado. Ahora, Naamán acaba tornándose un adorador de Dios. Pero el aceptar, la conversión, es solamente el primer paso. Por veces yo encuentro gente que piensa que el bautismo es una graduación. No, 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 pastor, que están bautizando de cualquier manera, gente que no terminó la fe de Jesús. El bautismo no es una graduación, aunque yo creo y estoy de acuerdo que una persona no debería ser bautizada sin tener un mínimo preparo. Tenemos que recordar que el bautismo no es una graduación. El bautismo es la puerta de entrada y seguiremos caminando y seguiremos avanzando. Naamán, por ejemplo. ¿Qué hizo Naamán? Él llevó tierra de Israel a su casa, a su ciudad. ¿Por qué Naamán hizo eso? ¿Por qué llevó tierra de Israel a Siria? Porque en los tiempos bíblicos se creía que el Dios de la localidad estaba restringido a la localidad. Por eso Jonás huyó de Israel, porque quería alejarse de la presencia de Dios. Misma cosa que Naamán trae tierra para tener seguro de que el Dios Jehová estaría con él. Y él sabe que no necesitaba, pues no creo que sabía eso al principio. Pero creo que con el tiempo aprendió. Prefiero creer de esa manera. Uno no necesita la tierra de Israel para saber que Dios está con uno. Pero Naamán fue así que él comenzó a crecer en su caminada. Y con los poderosos, los ricos. Ese es un paso que tenemos que dar. Pues perdóname. No es con los poderosos, con los ricos. Con todo el mundo. Es un paso de misericordia que tenemos que dar. ¿Ves? Yo me encuentro, me acuerdo una vez, una junta de iglesia que tuve, de pastor joven todavía. Oye, la gente apuntando y le diciendo, vea, porque bautizamos de cualquier manera, la persona está ahí que no guarda el sábado bien. Porque lo vieron jugando fútbol el sábado por la tarde. Entonces yo tengo dos caminos como pastor. O voy para borrarlo de la iglesia o voy para enseñarle. Dice mi hijo, mira, tenemos que hacer esto y así, así, así. El sábado se guarda de puesta del sol a puesta del sol. Y él me decía, pero pastor, yo recibí el sábado a las 3 de la tarde del viernes. Justamente para despedir el sábado a las 3 de la tarde. Pobrecito. Estaba confundido en su entender. Entonces nuestro trabajo es enseñarlos para que puedan crecer, para que puedan mejorar, para que puedan cumplir las cosas de la manera correcta. Querida amiga, querido amigo, nosotros tenemos una misión grandísima en ayudar a las personas. Y depende de nosotros cumplirla, alcanzarla. La gente está ahí necesitando de guía. Sea el profeta Daniel o sea una niña anónima de la Biblia. Usted puede ser uno como puede ser otro. Si se deja usar por Dios, Dios obrará milagros a través de su vida. Y alcanzará mucha gente que necesita ser alcanzada. Uno de los personajes más interesantes de la Biblia para mí es Nicodemo. La charla de Nicodemo con Jesús es una de esas charlas muy comunes en las iglesias. donde alguien, porque leyó unos cuantos libros y leyó la Biblia unas cuantas veces, piensa que sabe todo. Nicodemo era un gran estudioso de la ley. Catedrático, conocía la Torah como poquísima gente y en su conversación con Jesús intenta imponerse como doctor de la ley. Y Jesús rompe toda esa narrativa de Nicodemo al hacerle afirmaciones, preguntas y declaraciones que iban en contra de todo lo que él creía. Nicodemo fue uno de esos que llevó tiempo para aceptar a Jesús. Pero al fin lo aceptó. Y queridos, yo creo que el gran punto de la lección del día martes es entender que conocer, saber quién es, o saber doctrinas, o saber teología, no quiere decir seguir a Cristo. Hay mucha gente poderosa en iglesias, en posiciones eclesiásticas, que conocen mucho de Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Conocen todas las profecías, pero no conocen al personaje central de las profecías. Conocen el Apocalipsis como poquísima gente, pero no conocen aquel que es la revelación del Apocalipsis. No es solamente conocer, es vivir, es ser. Cuando Cristo entra en mi vida, Él no me transforma en un catedrático, Él me transforma en un discípulo. Que quizá un día pueda ser un catedrático. Pero cuando Cristo entra en mi vida, Él no me transforma en un crítico, Él no me transforma en un perseguidor, Él no me transforma en un pastor, Él no me transforma en un líder, Él me transforma en un discípulo, un siervo. Alguien que está dispuesto a dedicar su vida por la causa. Eso es lo que Cristo quiere hacer por nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y depende solamente de nosotros aceptar o rechazar. Querida amiga, querido amigo, mira, la vida de Nicodemo nos muestra que saber profecías, conocer Biblia, saber doctrinas no garantiza seguir a Cristo. Y la vida de Nicodemo también nos pinta un problema que es la pregunta que cierra la lección. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que dado que tenemos la verdad, entonces el solo conocimiento de esa verdad es suficiente para salvarnos? El autor afirma aquí y la tenemos, tenemos la verdad. Querido, la iglesia adventista tiene la verdad, es la verdad, presenta la verdad, predica la verdad. Pero eso no es suficiente si esa verdad no ha transformado tu vida. Si esa verdad no te ha moldeado el carácter. Si esa verdad no hace de ti una persona amable. ¿De qué te sirve tener la verdad si todo lo que haces es insultar y criticar? ¿De qué te sirve tener la verdad si andas golpeando a tu esposa en casa? Si le andas mintiendo a tu esposo. ¿De qué te vale tener la verdad si eres un chismoso? La verdad tiene que causar un impacto en nuestra vida. Y el principal impacto que la verdad puede causar en nuestra vida es transformarnos en personas más amables y más comprometidas con la salvación de otras personas. Salvar, esa es la misión. La vida de Nicodemo nos ayuda a entender un poquito eso. Y quisiera mucho que usted pudiera entender eso. Conozca, estudia, entienda, interprete, busque los originales hebreos y griegos, busque los comentaristas bíblicos, haga todas las exegesis que quiere hacer. Pero recuerde que si la palabra viva de Dios no ha transformado su carácter, si no tienes amor, de nada sirve. 1 Corintios 13 quizás sea una de las más lindas maneras de traducir ese concepto. Así que querida amiga, querido amigo, te animo a que pidas en Dios que la verdad que conoces transforme tu vida y haga de ti una persona mucho mejor. Nos toca ahora estudiar dos personajes. Uno tiene nombre, Saqueo. El otro no tiene nombre. Es conocido como el joven rico. Los dos eran muy ricos. Saqueo porque era un publicano y muy posiblemente deshonesto. El joven rico, no sabemos de dónde venía su fortuna, pero sabemos que tenía mucho dinero. Cuando hablamos de gente rica, es importante siempre destacar un punto. Tener dinero no es pecado. Ser próspero financieramente no es pecado. He tenido el privilegio de conocer mucha gente rica y tener en mis distritos algunas personas millonarias. Y he conocido muy poca gente tan dedicada a la ganancia de almas como ese hermano millonario que yo tenía en mi iglesia. No solamente era el primero a llegar a la iglesia, como el último a salir. Salía a la obra misionera a repartir libros, revistas, volantes. En su compañía, en su empresa, paraba todo para tener culto, leer la matutina para todos los empleados. Era amable con sus empleados. Sabía los problemas de las familias de sus empleados. Los ayudaba de todas las maneras posibles. Entonces, conocí poca gente como ese señor. Uno de los grandes amigos de mi familia fue un señor multimillonario en Brasil. Sus hijos son grandes amigos míos. Conocí poca gente como esa pareja. Qué gente dedicada a la ganancia de almas. Qué gente dedicada a amar a su prójimo. Todos los empleados de esas familias los amaban a esas personas por el cariño y por el amor. Así que tener dinero no es pecado y no nos transforma en malas personas. Ahora, el pecado está cuando el dinero pasa a ser mi obsesión. Cuando el dinero pasa a ser la obsesión, entonces mi atención deja de estar en Cristo, deja de estar en las personas y pasa a estar solamente en mí. ¿Qué fue el problema del joven rico? Cuando Cristo lo confrontó. Porque él vino a hacer una pregunta. No creemos que haya sido una trampa. Creemos incluso que haya sido una pregunta muy honesta. Maestro, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla. Cumple lo que tu iglesia te dice para cumplir. Y ese joven con valentía miró a Cristo y dijo, yo hago eso desde que soy pequeño. Y es ahí donde Jesús le tiró el golpe final. Bueno, entonces anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y la Biblia dice que ese muchacho se retiró triste porque tenía mucha cosa. El dinero era su Dios. El dinero era su motivación. Su ego era céntrico para él. Por otro lado, encontramos a Lázaro. Que cuando se encuentra con Cristo, su vida se transforma. Antes de encontrar con Cristo, el dinero era todo para él. La ganancia era todo para él. Y cuando él se encuentra con Cristo, él se da cuenta de que nada de lo que él quiere es bueno. Que ahora el centro debería ser Cristo. Y eso es un impacto tan grande en su vida que la historia de Lázaro termina con Lázaro devolviendo el dinero cuatro veces más a todo el mundo que él había defraudado. Interesante eso. Es el impacto. El impacto que la entrada de Cristo causa en la vida de alguien. El dinero puede ser una barrera. Pero mira, quizá usted y yo no seamos millonarios. Yo estoy lejísimos de ser millonario. Quizá usted y yo jamás tengamos casas, apartamentos, autos, qué sé yo. Pero nosotros también tenemos barreras que nos están impidiendo de llegar a Cristo. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la barrera que te está impidiendo? ¿No sería hora de ser más como saqueo y menos como el joven rico? ¿Será que no valdría la pena abrir mano de todo eso? ¿Dejar a un lado para seguir a Cristo de todo corazón? Piensa sobre eso. Creo que eso te va a ayudar bastante. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a personas poderosas, millonarias, que no quieren escuchar el Evangelio? Permítame decir eso una vez más porque es muy importante que eso quede claro. Gente millonaria, gente poderosa, no es gente mala. No es necesariamente gente mala. Tener mucho dinero no quiere decir necesariamente ser corrupto o ladrón o deshonesto. Hay mucha gente honesta, trabajadora, que ha logrado tener éxito en la vida financiera. Tengo el gusto de conocer a algunos. Y estoy seguro que usted también. Es muy fácil cuestionar la lisura de una persona millonaria. Es mucho más fácil hablar mal de la gente que pagar el precio que esa gente tuvo disposición de pagar. Ahora, hablamos de eso al comienzo. Que por el hecho de que tiene mucho dinero y mucho poder y buenas condiciones, por veces no se sienten tan atraídos a lo que es el Evangelio. ¿Qué podría yo hacer? Mira, lo principal que puedo hacer es, si tengo acceso a esa persona, si es mi jefe o si trabajo, imagino, trabajo junto a él o es familiar mío, pues acercarme de manera amable y siempre brindarle mi amistad sincera y desinteresada. Yo llegué a trabajar en un lugar donde había una persona millonaria. Y pedí visitar a esa persona. Y hablé con un intermediario. Le digo, mira, quisiera visitar a esa persona. Y al rato me dice, pastor, vamos a almorzar juntos con él en el country club. So, wow, qué lindo, vamos. Y mientras íbamos, el intermediario me dijo así, sabes que me llamó esta mañana y me preguntó, ¿qué es lo que quiere este muchacho? De seguro me quiere pedir algo, ¿no? Esa es la idea que muchas de estas personas tienen. Cuando a alguien se les acerca, es para pedir algo. Yo me acuerdo que fui, porque esta persona era un importante líder en nuestra iglesia. Y la única cosa que le dije fue, hermano, mira, yo voy a trabajar por aquí ahora. Quisiera solamente pasar para orar por usted. Yo sé que mucha gente le pide las cosas, mucha gente está por detrás de usted, queriendo sacar provecho muchas veces. Yo quisiera pedirle, decirle que voy a estar orando por usted para que Dios le dé paciencia, sabiduría. Y si en algo le puedo ayudar, por favor, cuente conmigo. Mira que ese hermano pasó a ser un gran apoyador de nuestro trabajo. Siempre nos ayudó facilitando, trayendo gente, gente millonaria a las campañas, a las reuniones. Nunca necesité pedirle nada y establecemos una linda amistad. Esa gente millonaria y poderosa, ellos siempre están pensando que alguien les quiere pedir algo. No, acércate con honestidad y con sinceridad y ofréceles tu amistad. Segundo, ofréceles oraciones. Mira, yo sé, me imagino que la vida de usted tenga sus dificultades, porque pensamos que la vida de una persona rica es pura paz y tranquilidad. No, los problemas son diferentes de los nuestros. Y por veces saber que alguien va a orar por ellos es tan agradable. Ofréceles una oración. Intenta siempre, en lo que dependa de ti, darle paz a esa gente. Porque cuando estos hermanos vienen y se entregan a Cristo, la capacidad de alcanzar otras personas de su mismo nivel es increíble. Y no que ellos sean más importantes que los demás, no son. Todos somos iguales a los ojos de Dios. El problema es que el mundo de esa gente poderosa y millonaria es muy difícil de ser alcanzado por el Evangelio. Y Cristo viene muy pronto. Y tenemos una misión para con ellos también. Te recomendaría que en estos próximos días saques tiempo para orar por esas personas. Quizá no conozcas a nadie poderoso, millonario, pero puedes orar por el alcalde de tu ciudad. Puedes orar por el gobernador de tu provincia o por el presidente de tu país. Estoy seguro que estas oraciones, no porque nosotros las hacemos, sino porque Dios las contesta, serán de gran bendición en la vida de esas personas. Valdría la pena intentar hacer algo por esa gente que parece no necesitar nada, pero que necesita desesperadamente del Señor Jesucristo en su vida de ellos. En la lección anterior hablamos sobre la ayuda y el cuidado para con los más necesitados y en esta hablamos la ayuda y el cuidado para aquellos que son poderosos. ¿Qué hay por detrás de eso? La belleza de la justicia del Evangelio. No importa si soy poderoso o si soy miserable, una cosa tenemos seguro, vamos a morir igualito, pero hay una otra cosa que es seguro, Cristo pronto vendrá y los dos seremos juzgados. Así que los dos necesitamos escuchar el Evangelio. Los dos necesitamos, tanto miserable, pobre, en situación difícil, como el millonario poderoso, necesitamos que la gracia nos encuentre para que estemos listos para aquel gran día. Porque en aquel día no importa cuánto dinero tenga o cuán sufrimiento haya pasado, en aquel día yo seré juzgado. ¿He aceptado a Cristo o no? ¿He entregado mi vida al Salvador o no? Acompañen pantalla la lectura de esta cita del Espíritu de profecía que nos va a ayudar para concluir el estudio de esta semana. Mucho se ha dicho con respeto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferente que parezcan, muchos de ellos andan con la alma cargada. Ministerio de la Curación, páginas 161. Como les digo, he tenido el gusto de sentarme al lado de gente muy poderosa y muy millonaria. Lloran las mismas lágrimas que nosotros. Sufren de la misma manera que nosotros. Y necesitan desesperadamente de Cristo, así como nosotros. Y así como la niña hebrea o como Daniel, usted y yo somos el puente de Dios para alcanzar a esas personas. Gracias, querida amiga, querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Y por favor, no se olvide de suscribirse al canal. Cuídese mucho. Nos vemos para los próximos estudios. Chao.